¡Hola, hola! ¡Hola, hola, cara de bola! Ya estamos en la calle ¿Dónde estamos acá? No ¿Dónde estamos acá? ¡En el pollo y en el pollo! ¡Estamos perdidas! ¡No, perdidas! ¡Perdidas, perdidas! ¡Es perdida! ¡No, no, la estoy, la estoy en el teléctrico! ¡Estamos en el cazzo! Estás en el cazzo ¡Estás en el cazzo! Así te chillan las tulipas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!